¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquella canción que tocaba al vampiro Con unos tragos la recuerdo yo Si soy sincero, sigo extrañando su amor Y aunque en su mente ya no estrelló La noche de mayo a una tocada le cayó Y de la mano de otro cabrón Ella me olvidó Y es que las noches no puedo ni dormir No Mientras que ella se olvida de mí ¡Suscríbete! El sol y la lluvia saben con quién está o está Y que a mi vida hoy no regresará Ya nunca jamás ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!